¿Qué es el acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca? Consejo General Sistema Normativo Indígena Número 41, Diagonal 2023. ¿Qué es el acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca? ¿Qué es el acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca? yulay por partido ya lo reunión bien de acuerdo de que vincula y cua parte ya cancí ganan caché por buen lo que hicieron ahora teñirón cistar y ahora para un derecho y en zona vano de que ya casi ganan caché para tener lo que acabó a ganar alasano de que callar caso de ésta y